Acción, emoción Hasta el final y sin parar, en el campo hay que sudar Dominando la estrategia con firme, se hay que pelear combinaciones En paz, con un firme, con ataque Va subiendo la marea que provoca esta reacción Siempre la esfera y la pasión De los colosos de sorte que vibra la emoción